y hoy es miércoles. Hoy es miércoles, bienvenida Romy, ¿cómo estamos? Gracias chicos, buenas tardes para todos, muy bien, acá estamos. ¿Estamos bien? Bien, eso es importante. Sí, terminó de llover, vine caminando, unas cuadras, ¿en serio? La física. ¡Qué canchera arrancaste! Pará, pará, este día raro, Marian también. ¡No sé! Yo el lunes jugué al paddle. No te caigas de la silla, porque es un montón, es mucha emoción junta. Me duele todo, pero jugué al paddle. Sí, me imagino. Sí, sí, ahora estoy, que me quiero morir, pero bueno. Somos de los que arrancamos en esta época, la actividad física. Sí, total, y paramos en dos semanas. No, vas a volver. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, dice. Escúchame Romy, ¿de qué se habla hoy en Nutrición Saracera? Bueno, vamos a hablar de la sal, la sal en la alimentación. Bien. La sal agregada, la sal que ya viene en los productos, la sal oculta. La sal malísima. La sal y en exceso sí, necesitamos un poco, sobre todo para algunas reacciones y funciones del cuerpo, como la respiración, la digestión, los líquidos extracelulares. Es necesario un poco de sodio, no de sal. Ahora vamos a ver la diferencia. Bien. Pero consumimos tres veces más de lo que deberíamos. O sea. Mínimo promedio los argentinos. Los argentinos promedio consumimos el triple de lo recomendado. El triple de lo recomendado. Muchos más, ¿no? Es un montón. Es un montón. Así que vamos a ver en qué alimentos está, porque no siempre es la sal que yo digo, bueno, le agrego un poquito. No. No. El 75% de la sal que consumimos viene en productos procesados. Claro. Los de cajita, el pan, las tapas de empanadas, no solo los aderezos, los quesos, los embutidos, lo que siempre hablamos, ¿no? Claro. Hay otros alimentos que ya traen. En todo, en absolutamente todo, salvo los alimentos naturales. Por eso hacemos tanto énfasis en, coman más alimentos naturales. No es por las calorías, es por este tipo de situaciones. Bueno, estamos Romy aquí, ¿eh? Para hablar del sodio en los alimentos, Che. Sí, el sodio, la sal, la sal, la sal fina, la sal que ya viene en los alimentos. Para que sepamos, la sal está compuesta por 60% cloruro, 40% sodio. Bien. ¿Por qué esto es importante? Porque, bueno, hay una recomendación de la OMS que es de 2.300 miligramos de sodio o hasta 5 gramos de sal diarios. Como para llevarlo al terreno de todos los días, una hamburguesa tiene 400 miligramos de sodio. Y la recomendación son 2.300 al día. Bien. Sé de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Un queso más o menos tiene unos 700 miligramos de sodio. Un montón. Ni hablar de la salsa de soja. Ah, mirá. Cada 100 centímetros cúbicos tiene 7.000 miligramos de sodio. Ah, mega. No sé snacks ni hablar también. No sé snacks ni hablar, pero hay otras cosas, como por ejemplo el pan. Sí, el pan de la panadería. Sí, el pan tiene 500 miligramos de sodio. Pero fíjense que la mayoría del sodio que incorporamos es a través de los alimentos que compramos. No de la sal que yo le agrego a mi plato antes de probarlo. Claro. En general, que también lo hacemos. Claro, claro. Comés dos pancitos blancos. Hacés algo y le pones un chorrito de salsa de soja. Sí. Comés un pedazo de queso y estás metiéndole un montón de sodio y no agarraste el salero. Exactamente. Por eso decimos que comamos más alimentos naturales. Bien. ¿Qué significa esto? Frutas, verduras, legumbres, carnes magras, etc. Lo que pasa es que cuando comemos verduras, sobre todo las ensaladas, le ponemos una cantidad de condimento. Aderezos. Hablemos de la sal que tiene todos los condimentos. Explotadísimos todos. Mayonesa, ketchup, bueno, salsa de soja. La de la Caesar. La de la Caesar tiene un montón de grasa también. ¿Hay algo, Romy, que barra un poco, por decirlo así, la sal en nuestro organismo? No, lo que tenemos que hacer cuando tenemos como mucha retención de líquido, que suele suceder a veces cuando consumimos, por ejemplo, una dieta muy alta en sodio, por otros motivos también hay, ¿no? Sí. Mucha retención, algunas enfermedades y demás. Pero en el caso de consumir mucho sodio, lo que conviene hacer es tomar mucho líquido y caminar, moverse. Eso hace que eliminemos. ¿Por qué? Porque el sodio adentro del organismo retiene agua. Claro. Claro. Y entonces por eso le dema y por eso decimos, uh, seguramente consumió mucho sodio. Ahora, hay diferencias. Viste que a veces le metes mucho, no sé, va a hacer un casamiento y a los días no te salen los anillos. Sí, tal cual. Hinchadísimo. Se te hincha los dedos. Los pies. Y además ahí, sí, le diste el alcohol y te deshidrataste. Claro, todo mal. Por un lado retenés y por el otro te deshidratás. Hay muchos tipos de sales que usamos por lo general que creemos que unas son más naturales que las otras. Por ejemplo, tenemos la sal que conocemos todos, pero después está la sal marina, la sal del Himalaya, hay una sal negra. Claro, todas tienen un sabor diferente. Todas. Pero en realidad tienen la misma cantidad de sodio, que es lo que decíamos recién. Claro. Si yo tengo que restringir sodio, no voy a elegir la sal del Himalaya o la sal marina. Ninguna sal. Ninguna sal. No, si tengo que restringir sodio me puedo ir a una sal reducida en sodio, que tiene que tener mínimo un 25% menos de sodio. ¿Es la que tiene el loguito del corazón? Algunas lo tienen, sí, pero tenés que leer que diga reducida en sodio. Ok. O directamente eliminar la sal y pasar a, no sé, ajo en polvo, pimienta y empezar a cambiar de condimento. Sí, digo, a veces es como muy brusco dejar de consumir sal de un día al otro, se puede pasar una sal reducida y después empezar a sacarla e incorporar lo que vos decís, María, pimienta, sal, pimienta, limón, ajo, especias, todo eso ayuda a realzar el sabor natural. ¿La mostaza tiene sal? Sí, tiene un montón. Ah, mira. La mostaza, el ketchup, tiene un montón. Y los polvitos que vienen para condimentar la comida también, son muy salados, es condimento para carne o para pizza. Los caldos, los sobrecitos en cubitos. ¿Vieron, por ejemplo, las tapas para empanadas, para tartas, los bizcochuelos, las cosas dulces también tienen un montón de sodio? Mira. Por eso nosotros no nos damos cuenta la cantidad que consumimos todos los días. Algunas bebidas también. Sodio que viene escondido. Oculto. Oculto le llamamos, ¿viste? Bien. En alimentos procesados, en algunas bebidas, no siempre en alimentos salados, a veces en alimentos dulces, las galletitas, ciertos postrecitos. Atendé, María, no. No, pará, que estoy configurando un teléfono, me estoy volviendo loco. Este, postrecitos, postrecitos dulces también. Claro, los postrecitos light, muchos, son reducidos en azúcar, pero tienen mucho sodio, mucha sal, porque tienen que realzar el sabor. Claro. Tenemos en el horno, Romy. Re en el horno. Decime que el chocolate también y me muero. No, 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 en el chocolate no tanto. Sobre todo el chocolate que es más negro, digamos, más puro, más puro, más alta, 70, y siempre es más natural. Nada, hay que cocinar más, caserito, comer comida natural. Más verduras, más carnes magras, sí. Tal cual, de vez en cuando te haces una galletita casera, de cuando podés, ¿no? Uno va haciendo lo que puede. Lo ideal sería no comprar nada, es imposible, porque todos trabajamos, venimos a mil, pero dentro de lo que podemos, cada uno, podemos mejorar un poquito. Total. Sí, total. Tenemos un mensaje en el consultorio telefónico, mirá. Buenas tardes, Aracero. La cerveza tiene sodio también. Imaginate. Es lo que falta, ¿no? No, no tiene mucho sodio. Una lata tiene más o menos 14 miligramos de sodio. Ok. Muy poquito, muy poquito nada. Pero tiene 8 mil cosas más. Sí, además me mata porque no quiere saber, tipo de algo que consumimos, no sé, el yogur, el pan, no, la cerveza. La merluza, sí, no es que dice, la merluza a la plancha, ¿no? La birra. A cerveza, claro. Que no falte la birra, ¿no? Que no nos falte la birra. Entonces la recomendación para bajar el consumo de sodio sin meter, o sea, no estamos hablando de meterle al salero. Estamos hablando de, además, no consumir alimentos procesados. No tanto, que no sean parte del patrón alimentario, que no los elijamos todos los días. Sé que nos sirven y nos sacan de un apuro y está bien, no hay que demonizar, pero todos los días podemos hacer cambios y mejoras en nuestra alimentación que son segundos. Digo, esto de, a lo mejor, en vez de comprar la caja hecha, lo podés preparar vos un día, o incluir una ensalada, o cambiar un jugo por un vaso de agua. Claro. Son cosas que van sumando. Bien. Y que están al alcance de todos. Y reduciendo el consumo de sodio porque a la larga termina siendo una bomba para nuestra salud y para el sistema de salud. Totalmente. Uno de cada tres argentinos es hipertenso. El exceso de sodio hace que muchas personas con ciertas características, ¿no?, puedan llegar a desarrollar una hipertensión, incluso los más jóvenes, desde los 30 años. Y esa hipertensión a la larga no tratada puede generar un ACV, algún problema cardíaco, algún problema renal, o sea, enfermedades graves que pueden prevenirse, ¿no?, mejorando desde casa con el día a día. Gracias.